Ya llegó la luna en morca, pero no has llegado a tú. Cuando llega el dulce orca, en mi vida fuera cuando. Cuando llega el dulce orca, el río no ha sacado. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. En el morca no se juega, si la piel del suelo muero. Te juro Juana que tengo ganas de verte en la punta de pie La cruzaste y llévese, y yo no sé qué sentí Cuando te dije cerrada, me pinta para afuero por ti ¿Serías venido a ver? ¿O quizás una ilusión? Lo cierto es que en ti pensando siempre cantando hoy la canción Te amo por la guardia, te espero guardarte en el taller Te juro Juana que tengo ganas de verte en la punta de pie Me tienes la maravilla de la chiquita que yo amo de ver Te juro Juana que tengo ganas de verte en la punta de pie